¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que es Enigma Me gusta el Enigma Yo digo que es Enigma ¿Por qué no se juega bien el Necro? Una hueva de hacer limitado causa Slecer, Slecer, Slecer Cuatro Ya se morió el Slar Ok No hay nada, papi. No hay nada, papi. Nada mal. Take off a guard. Yeah, but I need my fucking six. You guys are just leeching my fucking six. I'd be six already and they'd all die. I'm afraid of the supports. There. I'm not going to die. I'm not going to die. Your top tower is under attack. Death. Death. You're flipping. Your top tower is under attack. I'll take that as tribute. My wave advances. I go. They're all keeping in favor. Oh man. I'm already out of attack. I'm already out of attack. Oh man. This is going to run while you had the chance. That's a big deal, right? I'll be better next time. Now. Ha 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 ha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Ay! Me mató el mono, bro ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¡Si tenían a Aegis! ¡Suscríbete al canal! Esa pelea fue 4 contra 4 otro dos lados dos lados dos lados dos lados ah su causa eso si es grave eso si es grave no sea muerte el Slargo no sea muerte el Slargo no sea muerte el Slargo yo he has an ult ay 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 si hay otro refresher ah su madre el Slargo su madre me quita todo el banda weo si su madre solo me queda un Black Hole ya ta bien ta bien me falta Hex creo algo así me falta tamaydas ya no sirve shadowblade algo así shadowblade puede ser no yo he has no buyback someone save him ha 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 ¡Suscríbete al canal! 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 me morí allá yo me muerto porque el sonso este se ha metido adelante y él no tiene vaivar jota que cagada este juego una hora por las huevas una hora por las huevas son ay